Hola, muy buenas a todos. Imaginad que sois multimillonarios por un instante, que pudierais comprar el coche que quisiéseis sin importar el dinero. Bien, pues hoy os vamos a decir cuáles son los 5 coches más caros del mundo. Arrancamos. El Aston Martin Valkyrie es un hiperdeportivo que se ha desarrollado de forma conjunta con Red Bull y AF Racing. Se trata del primer hipercar del fabricante británico, un coche que ofrece, para que os hagáis una idea, un rendimiento similar a los Fórmula 1. Está fabricado sobre un chasis monocasco de fibra de carbono que es extremadamente ligero y que tiene detalles como unos faros reducidos a la mínima expresión o la insignia de la marca en aluminio que es un 30% más fino que un cabello humano. Obviamente es muy potente y cuenta con un motor V12 de 6,5 litros creado específicamente para este modelo. Desarrolla 1.176 caballos de potencia y 900 Nm de par máximo. Y además cuenta con un sistema eléctrico tipo Kersh cortesía de Rimac que le añade 176 caballos más y una aceleración impresionante. A través de unas puertas de ala de gaviotas se accede a un habitáculo que recuerda más a un coche de competición que a uno de calle. Un volante como el de un Fórmula 1 y fuera todo lo que no es imprescindible. ¿Y cuál es su precio? Pues este Aston Martin, apunta, cuesta 2,5 millones de euros. El Lamborghini Veneno Roadster cuenta con un diseño muy agresivo y nació como homenaje a los 50 años de la marca italiana. Se trata de la versión descapotable. Y no, no es que tenga una capota desmontable, es que no tiene techo. Lo que sí tiene es mucha potencia. Monta un bloque V12 con 750 caballos que envía la fuerza a las 4 ruedas y acelera de 0 a 100 km en 2,9 segundos y alcanza los 354 km de velocidad máxima. Incorpora 4 salidas de escape y un llamativo color rojo denominado Rosso Veneno que ha sido desarrollado exclusivamente para este modelo. Aunque tranquilo, porque el propietario puede escoger el color que más le guste. Primero se fabricaron 3 unidades del veneno normal y ahora llegarán otras 9 de la versión Roadster. Pero siento decirte que el modelo se presentó al mundo en un íntimo evento en Dubái y las 9 unidades fueron reservadas en ese mismo instante. Una pasada de coche que cuesta la friolera de 3,9 millones de euros. El Bugatti Divo es un modelo del que solo se van a fabricar 40 unidades, que por cierto ya están todas vendidas. Está desarrollado sobre la base del Chiron, pero cuenta con una carrocería mejorada con más elementos en fibra de carbono y un nuevo alerón trasero regulable. Como su nombre indica, rinde homenaje al piloto francés Albert-Eugène Divo, que logró vencer en dos ocasiones en la mítica Targa Florio. Cuenta con un techo fabricado como si fuese una enorme entrada de aire tipo NACA y con cuatro conductos de aire independientes para cada uno de los frenos. Su motor W16 de 8 litros quad turbo desarrolla 1.500 caballos de potencia que están homologados para la calle. Consigue 456 kilogramos de carga aerodinámica, lo que son 90 más que el Chiron. Pero aún así llama la atención que sea más lento que su hermano, ya que está limitado a 380 kilómetros de velocidad máxima. El motivo, carece del modo top speed. ¿Y el precio? Pues cifra redonda, 5 millones de euros. Entramos en la recta final. Hablamos ahora del Rolls-Royce Sceptile. Es un encargo hecho a medida para un cliente. Máxima exclusividad. Está inspirado en los Rolls-Royce de los años 20 y 30 y atención también en los yates de lujo. ¿De qué forma? Pues bien, la carrocería presenta unas líneas muy puras en las que no hay juntas entre los paneles, simulando que toda la carrocería es una sola pieza. Además, cuenta con uno de los techos panorámicos más grandes y complejos del mundo por su curvatura. ¡Una maravilla! El cristal permite iluminar con luz natural un exclusivo interior que utiliza materiales como la piel, las maderas de ébano y paldao y donde encontramos una consola central que alberga un mecanismo fabricado por primera vez que con solo pulsar un botón te ofrece una botella de champán y dos vasos. Un detallito de bienvenida que no tienen todos los coches. También cuenta con un conjunto de equipaje de madera con carriles de aluminio en la superficie exclusivos de este modelo. Pero hay más. Fijaos en su frontal. Integra una enorme parrilla, la más grande construida por la marca, que ha sido fabricada a partir de un bloque de aluminio y pulida hasta parecer un espejo. ¿Te estarás preguntando cuánto cuesta? Pues prepara 11 millones de euros. Y la joya de la corona de los coches más caros del mundo, el Bugatti La Wachir Noir. Es un one-off hecho a gusto de un cliente y está inspirado en el Type 57 SC Atlantic. La carrocería ha sido fabricada en fibra de carbono de forma artesanal y cuenta con detalles específicos como las seis salidas de escape que equipa en la zaga y el limpia parabrisas situado en el centro del cristal, como pasaba en el modelo antiguo. Luce unas enormes llantas con un agresivo diseño que además continúa dibujado por los neumáticos y que dan la sensación de ser todavía más grandes. Cuenta con un propulsor W16 de 8 litros heredado del Chiron que desarrolla 1.500 caballos de potencia y 1.600 newton metros de par máximo. Todavía no se ha producido el modelo definitivo, pero ya sabemos su precio. ¿A qué cifra asciende este coche? Pues nada menos que a 16,5 millones de euros. 11 millones más los impuestos correspondientes. Pagar estas burradas de precio por un coche es algo que está al alcance de muy pocos, pero hay que admitir que gracias a estos clientes multimillonarios se han fabricado algunos de los coches más impresionantes y prestacionales del mundo. Si tú pudieras escoger uno de estos, ¿con cuál te quedarías? Espero que os haya gustado este repaso a los 5 coches más caros del mundo. Si es así, deja un me gusta, comenta y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos.